La valoración de este producto de Bosch Home & Garden es de 7,4 sobre 10. Resulta ser el más rebajado de esta selección. Es muy valorado por estas características, relación calidad-precio, características de seguridad, nivel de ruido, resistente al agua. Si desea conocer el precio de este producto o saber más sobre él, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada a este producto CubeCadet es de 10 sobre 10. Actualmente es el más exclusivo de esta selección. Es un producto de referencia que cumple plenamente su cometido, es sin duda uno de los mejores artículos disponibles en el mercado. Si quieres más detalles sobre este producto o quieres comprarlo, haz clic en el enlace de la descripción al final del vídeo. La nota final otorgada por este artículo de Angel es de 8,2 sobre 10. Actualmente es el más deseado. He aquí sus rasgos distintivos. Fácil de usar. Maniobrabilidad. Fácil de montar. Relación calidad-precio. Nivel de ruido. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Este artículo de Juskwarna ha recibido una valoración de 8,8 sobre un total de 10. Online, resulta SRI y LPU venduto. Sin embargo, es un artículo bastante funcional, capaz de destacar entre la competencia. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto. Outils Wolf ha recibido una puntuación final de 8,8 sobre 10 para este artículo. Resulta ser el mejor de esta selección. Es uno de los más interesantes de los muchos productos de este sector y sigue siendo una excelente opción para la mayoría de los usuarios que ya lo han adquirido. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. La calificación final asignada a este artículo de Bosch Home & Garden es de 8,6 sobre un total de 10. Actualmente es el más valorado con 6.180 valoraciones para esta categoría. Estos son sus puntos fuertes, fácil de montar, maniobrabilidad, nivel de ruido. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo.